It's too late, I can't change my mind And my hopes for healing are far behind Kiss the face of my cell, taste the darkest black When there's no way to Hola a todos, este es un nuevo video de 972OTEP Que tratará sobre las nuevas teorías y un poco de información sobre Resident Evil Revelations 2 Aclaro antes de comenzar que este video está hecho antes de que salga dicho juego Porque cuando lo miren en un futuro ya que el juego habrá salido Comentarán cosas como Ya sabemos quien es la villana, es tal personaje O si no, se ve que no sabes nada de nada, ya se mostró en el juego Y cosas así En este momento estamos a un par de días de que salga el primer capítulo de Resident Evil Revelations 2 Así que, aquí vamos Primero que todo, les diré que pasen por el canal de El Josh Sabe Su canal está al tanto de cada cosa nueva que sale sobre Resident Evil y otros juegos Y aparte de la info que voy a poner acá Algunas de las cosas fueron las que él subió Ya que él obtiene de rumores y buena fuente Como habrán notado, el primer trailer de Revelation 2 El que es conceptual, tenía muchos secretos En el cual aparecía Moira Natalia Alguien parecida a Rachel El logo de Terra Save Un paraguas Alguien como Barry Y muchos otros indicios de posibles cosas en el juego Ahora bien, lo que diré a continuación debería ir en Quién es Hulk Parte 2 Pero, como no quiero arruinarlo como la primera parte que tiene un error así Lo pondré aquí, ya que también está hecho antes de que salga Resident Evil Revelations y Resident Evil 6 En un momento, en el trailer conceptual Cuando en la fiesta se cambia a la isla En esa transición aparece un sujeto con rasgos similares a Hulk Al Hulk que conocemos como arte conceptual de R3 ¿Esto qué quiere decir? Solo dos cosas Hulk tiene que ver con el juego O solo aparecerá en una parte O en algún archivo O solo nombrado Además de estar en el modo asalto o Ride Mode Por defecto Y en la miniatura del trailer del Ride Mode Entre otras tantas apariciones Pero esta teoría no solo se me ocurrió por eso Sino que también por la intro de Revelations 2 La cual tiene unos detalles muy particulares Cuando en la escena en donde atacan la fiesta Aparecen los agentes que secuestran a Claire y Moira Se puede notar tres cosas La primera Cuando aparecen los agentes que ve Claire Hay uno que está más adelante que los otros dos Dando a entender que es el jefe La segunda Este mismo agente jefe, entre comillas Es el que rompe el vidrio Y aquí el detalle más importante Que ahora lo vamos a poner en tema Y la tercera Es él el que habla preguntando si Claire realmente es Claire Bien, ¿Por qué lo del vidrio es importante? En esa secuencia en donde Claire está conmovida Y los vidrios salen volando en pedazos Está el efecto de slow motion o cámara lenta Y en uno de esos cristales rotos Se puede notar algo El reflejo de este agente principal Aquí un par de imágenes Y al final una que he editado con todas estas partes Así pueden verlo con más claridad La pregunta es ¿Por qué Capcom iba a poner tantos detalles con un simple agente? No será que este agente es en realidad El personaje misterioso de la saga O podría ser agente De Resident Evil 6 Ya que el juego tendrá alguno de los mapas de Resident Evil 6 En su versión completa Y si son ambos Bien Esta teoría de agente Hunk La hablaré con más detalles En quien es Hunk parte 2 O 3 Dependiendo Que tan largo sea O cuanta información tenga Otro detalle que encontré Es que en las monedas de oro Del final de cada mapa del modo asalto Se pueden ver dos detalles De cada lado Un rostro Y algo que Por el momento no le veo sentido Si alguien cree saber lo que puede ser Que lo deje en los comentarios El rostro es de una mujer Y tiene un cierto parecido A la mujer de la portada del Soundtrack Que a la vez se parece a Natalia Corva Es decir Que Natalia podría ser alguien cercano A esta persona Que será de importancia en el juego Al parecer Solo es una teoría Otra cosa que debo mencionar Es que Natalia Corva Definitivamente tiene un virus ¿Porque alguien normal Podría ver monstruos Y sobrevivir a esa isla Teniendo su edad? No Aunque por alguna extraña razón Tengo la sensación de que Es como una visión de Barney Por su vestimenta Fantasmagórica Y porque aparece de la nada En el puerto Donde Barney desembarca Lo sé Seguramente no lo es Pero me da la sensación Es una teoría solamente Al igual De que el último capítulo De los cuatro principales Se llama Metamorfosis Y en la portada Aparece ella ¿Esto significa que cambiará? ¿Se convertirá en algo más Que una simple niña? Quien sabe Y para terminar el video Nombraré dos cosas La primera Gina Foley Es un personaje Que estará en el Raid Mode De Revelation 2 Y en la historia Y al principio Cuando Claire Sale de la prisión Se puede ver que aparece Y al parecer muere Como Rachel En Resident Evil Revelation 1 Por rumores O ya sea oficial Dijeron que Este personaje Era transexual O transgénero Ahora Sabiendo esto Recordé que había una teoría Sobre Rachel Que decía que Ella Debía transformarse En una firena Pero Cuando se transforma En un Bo Se crea Un Ouse Mujer Que no es posible Porque solo los hombres Se convierten en Ouse Y las mujeres En Sea Creeper Entonces Dijeron el rumor De que Rachel Era transexual Y si Gina Es su Hermana Entre comillas Podría llegar a ser cierto Pero No sé Es una teoría Segundo En el gameplay Del modo asalto Podemos ver que Al principio del minijuego Antes de elegir A un personaje Cuando aparece El cuerpo Invisible De datos Así lo llamé Se puede escuchar A la villana Nombrar algo Muy conocido Por los fans La Red Queen Pero dice Y de fondo Se puede apreciar Una canción Muy parecida A la de Wesker En Resident Evil 4 Y si no recordamos mal Él se había robado El se había robado Los datos Y a la Red Queen De Umbrella Esto encaja con la teoría Antes dicha En el anterior video De Revelations Pero Solamente puede ser parte Del Raid Mode O del modo asalto Hoy 18 del 2 Apareció Una nueva imagen Y un nuevo trailer Sobre Resident Evil Revelation 2 Que trata Sobre los capítulos De este mismo juego En donde se puede ver Muchos detalles Que antes no habíamos visto Como por ejemplo Una imagen de Wesker Y alguien similar O muy parecido A Alexia Si Dije antes Que estaba muerta Pero Capcom Nos puede sorprender Con cualquier cosa En este trailer También se le hace Más hincapié A Natalia Corda Como dándonos a entender Que es importante En el juego Natalia Moira Y Claire Se conocen También se puede ver A Moira Que está siendo Apuntada por un rifle Esto nos hace Una sugerencia A un posible Alfred Ash O no Y otra de las cosas Es que Natalia En un momento Queda sola en la explosión Y por eso Su atuendo Está sucio Dado la explosión Que tiene Moira Y Claire En este trailer La teoría de Wesker Que está vivo Al parecer Parece ser cierta Ya que a Moira Se ve en este trailer Que la agarra Una especie De uroboros Y se ve Además de la foto De Wesker Ya dándonos Un gran indicio Un boss Al cual Un ojo Le entra Parte de unos Uroboros Cuando vemos La muerte de Wesker En Resident Evil 5 Vemos que uno De los misiles Va a la parte izquierda De su rostro Esto quiere decir Que su ojo izquierdo Pudo haber quedado Inhabilitado Su ojo derecho Estaría bien Da la casualidad Que el ojo Que se ve En la portada De Revelation Es el ojo derecho De alguien Rojo Y verde Wesker Normalmente Siempre tuvo Los ojos verdes Y otra de las cosas Es que En la imagen De The Right Mode Wesker Tiene su ojo Derecho Rojo Pero el izquierdo No Esto podría Conceder con Ese bow Así que Ese bow Todo quemado Podría llegar a ser Wesker Que sobrevivió A Resident Evil 5 Y en busca de venganza De Chris Va a por su hermana Crave Eso ha sido todo Nos vemos en el próximo video Que espero que sea Quien es Hulk Parte 2 Hasta luego Y recuerden Esto es guerra La sobrevivir Es tu responsabilidad Eso 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 Es Es S